en el tema de Real Madrid Barcelona. Miguel, ¿Quieres empezar? Sí, sí, desde luego, me parece que es un paso muy importante para el Real Madrid luego del golpe terrible que se dio hace ya varios meses cuando perdieron la liga porque tiene un buen rato que perdieron la liga y el golpe de ayer anímicamente deja al Madrid como gran favorito para ganar la Copa del Rey y aguas porque tiene mejores aspiraciones en la Champions que el Barcelona con el Barça. Sí creo que pasa un momento complicado, tiene la liga, es cierto, pero me parece que uno de los tres torneos y uno de ellos el más importante perderlo como está a punto de darse con el Milan, sí sería una pues un gran fracaso para el equipo del Barcelona en este año. Don Enrique, ¿Alguna? Igual, igual. Beto. Bueno, pues comenzando porque en el Real Madrid quieren la décima orejona, o sea que es una gran oportunidad. Yo creo que si logran salir con bien de esta visita a Old Trafford la próxima semana, pueden conseguir algo. Yo veo muy difícil la papeleta del Barcelona, sobre todo por el rival que tiene y como ha estado jugando estos dos últimos partidos, Liga y este de la Copa del Rey que está eliminado. Se hará un golpe verdaderamente de gran sorpresa si el Barcelona se recupera y echa fuera al Milan. Por otro lado, yo creo que el partido del Real Madrid tampoco va a ser sencillo, ayer estuvo Sir Alex Ferguson en el estadio viendo el desarrollo del partido, qué mejor que ver en vivo a su próximo rival. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que es un resultado muy importante para el Real Madrid y Barcelona tendrá que trabajar en las próximas semanas pensando exclusivamente en la Champions, que es la liga la tiene prácticamente en la bolsa. Y por cierto que que Rosel viajó hoy a Nueva York para entrevistarse con Tito Vilanova. Esto quiere decir que las castañas se están poniendo bastante calientes. Bueno, ayer el equipo de los Xolos, ¿qué forma de empezar esta Libertadores? Gana de visitante y ayer en su casa le mete 4-0 al San José, muerde fuerte, muerden fuerte estos perros. Pues eso revela que Xolos es un equipo bien armado, bien hecho, de veras, están haciendo las cosas bien y ya tienen tiempo trabajando, ¿no? Y se ve, se les ve. Sí, un resultado importante. Y me gusta lo de Tijuana, me gusta lo de Tijuana, una afición creo bien portada, que llena el estadio cada vez que juega su equipo ahí, que tiene la fiebre de campeonato ya y ahora fiebre de Libertadores, una afición exquisita hasta ahora, ¿eh? Tijuana va para arriba. Sí, sí. Y la semana que entra, precisamente dentro de ocho días, el miércoles, está jugando, está jugando contra Corinthians. En Tijuana. En Tijuana. Era nada más. No va a caber nadie en San Diego. No, no, no. O sea, si gana ese partido, bueno, si está de líder en estos momentos en su grupo. Pisaría la siguiente ronda ya, ¿eh? Pisaría la siguiente ronda. Lo de Tijuana de veras está bien interesante porque en el béisbol también va para arriba esa ciudad. No tienen equipo de béisbol este año de milagro, ¿eh? Y lo que están haciendo en el fútbol es impresionante, ya con un campeonato y la verdad un gran equipo para pensar en un Cholos para largo rato, ¿eh? Ahora de Tijuana se escucha por el deporte, no por otras cosas. Sí, sí, es verdad. Vámonos con la Copa MX, Beto. Bueno, pues, con la Copa MX, la última llave se está jugando y los resultados que se dieron ayer fue que Necaxa derrotó a Altamira por tres goles contra dos. Pachuca venció al Atlante por cuatro goles contra dos. Hay un periódico que dice Pachuca deslumbra, caray, cuatro por dos al al Atlante. Bueno, estudiantes dos por uno a Veracruz, San Luis uno por uno con Jaguares, Correcaminos, se encargó de derrotar a Dorados, al actual campeón de de la Copa por dos goles contra uno, y Gallos Blancos, Morelia empataron a uno. Para este día los partidos a jugarse son los siguientes, a las tres de la tarde ya comenzó el partido de Neza contra América, un un horario muy inusual, pero ya en estos momentos se está jugando. A las cuatro de la tarde, en unos minutos más, comienza el partido de la Piedad contra Cruz Azul, Hidalgo, y a las siete de la noche Mérida contra Celaya. También a las siete de la noche en la Trinca Fresera, en la ciudad de Irapuato, estarán recibiendo al conjunto de los lobos de la UAP, que ya también está eliminado. Y a las nueve de la noche Cruz Azul contra Atlas, Cruz Azul Atlas, y Pumas, también a las nueve de la noche, está recibiendo al equipo de la Franja, al conjunto de el Puebla, que por cierto, Puebla nada más necesita un solo punto para estar ya en la siguiente ronda de la Copa MX. Muy bien, bueno, pues pasando al tema del béisbol, comentarles que los pericos de Puebla están entrenando en su octavo día, y las novedades son Rija Vercrombie, Sandy Madera, dos extranjeros jonroneros que ya entrenan con pericos, además de Ricardo Serrano, Omar Espinosa, y Andrés Mesa, así que el equipo tiene cinco elementos ya que reportan el día de hoy, y bueno, pues uniéndose a las prácticas que lanza Alfonso el Houston Jiménez, espera la llegada próximamente de Jailen Peguero, de José Castillo, y también de Héctor El Choco Navarro, así como del dominicano Sandinín. Mañana jueves, por cierto, se reciben los documentos para los amigos de tercera edad desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. Y bueno, el análisis del béisbol de las grandes ligas, rápidamente estamos en la división central de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis, para que ustedes conozcan un poco más del equipo de los Cardenales, el equipo que, bueno, pues ha conseguido meterse de milagro, de milagrería en los últimos dos años a las series de postemporada, y disputar inclusive series mundiales, el año pasado se quedaron muy cerca, tuvieron ochenta y ocho victorias, y estuvieron a punto de eliminar a los gigantes de San Francisco. Las grandes figuras, sin duda el cubano, Haroldis, quiero decir, el de dominicano, y puertorriqueño, también Carlos Beltrán, que aparece ahí como una de las grandes figuras, mientras que en cuestión de mexicanos, tenemos a Jaime García, y también a Fernando Salas, un abridor, y un relevista, Jaime García, que por cierto, regresó de lesión el día de ayer, regresó a lanzar bastante bien en la victoria que tuvieron los pájaros rojos sobre el equipo de los medias rojas de Boston, ellos juegan en el estadio Busch, y bueno, pues el pronóstico de parte de Tribuna Deportes de los Cardenales, es segundo lugar en la división central de la Liga Nacional para esta campaña. Nadal, ¿cómo le fue? Nadal ganó ayer, ganaron los favoritos, ganó David Ferrer, ganó Nicolás Almagro. La armada española. Almagro. Sí, 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 prácticamente, y la nota la dio el hecho de que el abierto mexicano de tenis se quedó sin mexicanos. Ya no hay un tenista mexicano disputando este torneo. Ni en la rama varonil, ni en la femenil. Pero no es nada sorpresivo, digo, si no hay ningún mexicano en los primeros ciento cincuenta del mundo, ¿qué les hace pensar que el abierto mexicano de tenis podría tener? Que normalmente sí, sí, se mantienen, no en la segunda jornada se acabó la participación de los mexicanos. Bueno, ok. Esta es la primera ronda. Es revelador. Bueno, para que no los eliminen rápido, que los metan ya en la cuarta fecha, por ahí. Por ahí más. Sí, es revelador. No, no fue por eso. Miguel Ángel Vierne. Como que imposible. Yo sería incapaz. Usted no amarre nada. Bueno. Ahí nos vemos. Gracias, Miguel Ángel Vierne. Gracias, saludos. Buenas tardes. Beto Fabri, Ingrid Martínez también. Nos vamos, hasta luego. Gracias, Miguel Ángel Vierne. Gracias, Miguel Ángel Vierne. Gracias, Miguel Ángel Vierne. Gracias, Miguel Ángel Vierne. Yo creo'. ¡Gracias!